Los participantes pueden hacerlas a través del chat y yo voy a ir leyendo las preguntas en el momento en que estas se den, ¿le parece? Perfecto, me interrumpen cuando gusten, si no tengo problema, me interrumpen el que quiera, no sé si permiten prender los micrófonos o no, pero me pueden interrumpir, si hay una duda, paramos y vamos resolviendo dudas. Para no irnos, de repente estamos viendo de aclaramiento dental y queremos resolver la duda de aclaramiento dental inesperada hasta el final para hablar de aclaramiento dental. Claro que sí, doctor. Ok, voy a poner la pantalla. Y vamos a ver. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Ok, un segundito. Sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? Ya vamos a hablar de un tratamiento estético, ¿sí? Vamos a hablar desde el aclaramiento dental hasta la recinidad, porque hacemos un aclaramiento y las cosas importantes que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, a partir de un buen diagnóstico y una buena planificación, todo lo que vamos a hacer. Sí, vamos a empezar. Bueno, ya la doctora habló un poquito de mi currículum, ¿sí? Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Bueno, esto es lo último que estoy haciendo de mi doctorado en materiales dentales. Espero algún día terminarlo con esta pandemia, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos en este último tramo de estudios. ¿Ok? Esto es importante que me gusta mucho hablar a mí de este know-how, es enseñar a hacer. ¿Cómo enseñamos a hacer las cosas? Hacemos diplomados, junto con el doctor Albert Correa, la doctora Sandra Vega Seminarios, hacemos diplomados, estamos haciendo virtuales y esperemos ustedes comenzar a hacer algunos semipresenciales y poder, este... A ver, entonces estamos con estos diplomados también trabajando un poquito en la parte de cómo enseñar a hacer esto de carillas, de toda la parte adhesiva, de cenas anteriores, posteriores. Entonces, por ahí vamos. ¿Ok? Este es el caso que vamos a ver hoy. Sí, seguro vamos a ver este caso. Donde hay, miren, alteración un poquito de forma de lateral de la 2-2, ¿sí? Un poquito el diente oscurecido, ¿sí? Un poquito oscurecido, manchas blancas. Entonces, todas estas cosas nos van indicando y vamos viendo la necesidad de planificar un tratamiento estético, ¿sí? No solo... Ya la morfología es una cuestión que nos va llamando, el color de los dientes también es otro problema. Seguro que hay unas características en las encías que también tenemos que mejorarlas un poquito y poder controlarlas y poder este... Poder ver y trabajar... Un segundito, por favor. Ok. Entonces, vamos viendo ahí lo que vamos viendo en este caso. Entonces, el diagnóstico, esto termina siendo fundamental, ¿sí? Diagnóstico fundamental en el cual tenemos que evaluar muchas cosas. ¿Por qué está el diente oscurecido? ¿Sí? ¿Por qué se oscureció el diente? ¿Por qué estos efectos manchas blancas? ¿Si podemos mejorarlas con un aclaramiento dental? ¿No se puede mejorar con un aclaramiento dental? ¿El tipo del esmalte? ¿Cómo está? ¿Si hay sensibilidad? ¿No hay sensibilidad? Hay muchos factores que tenemos que evaluar cuando vamos a decidir tratar a este paciente y definitivamente pues devolverle la parte estética que es lo fundamental para este pacientito, ¿no? Este pacientita que está buscando estética. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante también? También entender que toda esta parte estética que podemos hacer, ¿no? Todo cuando hacemos consciente voluntariamente puede producir armonía o desequilibrio, perfección o deterioro de las bellezas faciales y de las proporciones faciales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero también hay que tener cuidado que hay que ver la parte de oclusión, o sea, la parte funcional también esto, que muchas veces la corrección de la oclusión no siempre nos lleva a corregir la parte estética facial, pero viceversa, cuando hacemos la parte estética dentaria, por ejemplo, la parte estética y no corregimos la parte funcional. Son dos cosas importantes que tenemos que trabajar. Entonces, a partir de ahí, el diagnóstico termina siendo fundamental, ¿sí? El diagnóstico termina siendo fundamental, en el cual no tenemos que, siempre digo, no hay que buscar ni técnica ni material, ¿sí? No necesitan ni técnica ni material perfecto en la ontología, ¿ok? Entonces, vamos a tener que entender, ya digo, R.O., es un lado para castellar, pero entender por qué y para qué hacemos las cosas, y luego ver cómo y con qué, ¿sí? Lo más importante es saber para qué y por qué hacemos algo. A esto yo le llamo, hay que hacer razonamiento, todo el dolor, hay que estar pensando por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas. Eso es importante, ¿no? A partir de que de un buen diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico termina siendo lo que hablamos, fundamental, fundamental hacer un buen diagnóstico, en el cual, ¿qué es lo que nos pasa? Que cuando estamos haciendo casos clínicos, estamos pensando en cómo es la historia clínica, diagnóstico presuntivo, examen auxiliares, diagnóstico definitivo, plan de tratamiento, fase correctiva, y terminamos haciendo la fase de mantenimiento, ¿ok? Todo este problema que nos centramos y nos enfocamos solo a ver lo que es planes de tratamiento, ¿sí? El plan de tratamiento es una cosa que ahí estamos viendo el plan de tratamiento, viendo el plan de tratamiento y discutiendo qué hacemos, si hacemos cerámica o resina, qué es mejor, si es mejor cerámica, si es mejor resina. Y es uno de los grandes problemas que empezamos en los tratamientos, que estamos discutiendo qué cosa es mejor, si una cerámica o si una resina. Entonces, son las cosas que nos traen estos problemas. Y lo importante que es, no es importante el plan de tratamiento, lo más importante que tenemos que llegar a saber es que hay una fase importante entre el diagnóstico definitivo y el plan de tratamiento. Hay una fase entre estas dos que se llama objetivo de tratamiento. ¿Cuáles son mis objetivos de tratamiento? Es que ¿Qué le debo devolver a mi paciente? ¿Qué cosa debo devolver a mi paciente? Entonces, ahí tengo que pensar satisfacción del paciente, estética facial, estética dentaria, oclusión funcional, salud periodontal, salud de ATM, salud en general, salud oral. ¿Sí? Y estabilidad. Que esto lo que yo haga dure en el tiempo. ¿Sí? Que dure en el tiempo y esto es importante. Entonces, esto es lo más importante. Ahora, ¿con qué lado me importa? Conta que si yo hago cerámica, ¿sí? Te lo hago carilla de cerámica, yo tengo que devolverle todos estos objetivos de tratamiento. Si hago resina, ¿con resina debo devolverle a su objetivo de tratamiento? ¿Sí? Esas son cosas importantes que debemos de trabajar siempre que manejamos esta parte de la parte estética. ¿Ok? Entonces, y aquí hacemos un, a partir de ahí hacemos un buen diseño, ¿sí? Un buen diseño donde podemos ver que algunas zonas donde vamos a la dieta debemos mejorar alguna parte de la morfología de los dientes, algunas zonas de las encías hay que hacer una pequeña gingioplastía porque una sonrisa media o un poquito alta, pero permitimos evaluar y en este diseño de sonrisa ver que algunas cosas tenemos que corregirle a este paciente, ¿no? Corregir algunos detalles estéticos. ¿Ok? Y definimos que tenemos que hacer unas resinas o carillas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que entender que podemos hacer carillas convencionales, carillas de contacto y vamos a hacer unas carillas directas, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Lo importante es llegar a un equilibrio siempre entre la parte biológica, la parte mecánica, la estética, la función. Eso termina siendo fundamental y todo este equilibrio que estamos ahí a partir de tener una buena función, una buena oclusión. vamos a hacer carillas, por ejemplo, ¿sí? Uno dice, vamos a hacerle carillas al paciente, ¿sí? Y yo digo, ¿qué mejor? ¿Una carilla cerámica o una carilla resina? ¿sí? Y eso es la gran discusión que hacemos, carilla cerámica o carilla resina. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cerámica o resina? ¿sí? Entonces, siempre discutimos eso. Cerámica, la mayoría va a decir siempre es mejor hacer cerámica que resina. Entonces, yo me pregunto siempre, ¿qué fuera, si fuera tu diente? Esa es la pregunta que yo hago. Si fuera tu diente, entonces un diente con ojo, un diente fracturado, como que vemos ahí, si fuese para mi diente y yo me haría cerámica o te harías resina, ¿sí? ¿Qué sería? Cerámica o resina. Y ahí es lo que tengo que pensar. Muchas veces, si fuera mi diente, yo pienso, ah, no, yo me voy a hacer cerámica, resina, ¿sí? En la boca del paciente es cerámica, pero mi boca resina. Entonces, muchas veces, la mayoría de nosotros pensamos que es mejor cerámica que resina. Entonces, que es mejor resina, o sea, decimos que la cerámica es mejor que la resina, pero para mi boca, yo digo, mejor resina que cerámica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo tomo esa decisión? ¿Será verdad que es así? ¿Que la cerámica es mejor que la resina? Son cosas que tenemos que tener mucho, mucho cuidado y evaluar, ¿no? Entonces, son las cosas que tenemos que tener en cuenta y trabajar siempre cuando hacemos carillas, ¿ok? Entonces, toda esta parte, entre ver la parte estética, biológica, función, la parte de oclusión, termina siendo fundamental. Entonces, miren cómo la oclusión, es una forma importante de la morfología, palatina, estos rebordes marginales que ustedes ven ahí, mensiales y distales, es importante mantenerlos, ¿sí? Porque esa es la parte funcional que va a dar. Entonces, todo eso tenemos que cuidar siempre, ¿sí? Cuidar siempre esa parte funcional porque eso es lo que va a generar que haya menos estrés en la cara vestibular, ¿ok? Pero también, generando un overbuy, un overjet adecuado, mientras más borde a borde o más plano en la cara palatina y más apretamiento haga el paciente, en la cara vestibular va a haber mayor estrés, ¿sí? Si hay mayor estrés en la cara vestibular, es más factible que el material se fracture, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué material soporta mayor este, mayor tensión? ¿Será con resina? ¿Mayor tensión soporta resina? Entonces, en pacientes que tienen mayor estrés en la oclusión, yo pienso que mejor es poner resina. ¿Cuál es la ventaja de la resina? Que la resina yo la puedo reparar. ¿Será mi canón? ¿Estamos? Y entonces, son cosas que uno tiene que pensar y evaluar siempre que es mejor colocar, ¿ok? Pero si yo tuviera una oclusión muy adecuada, ¿sí? como la que tienen al lado izquierdo de su pantalla, ¿sí? Podría poner cerámica y esas son las cosas que vamos a ir discutiendo, ¿no? Entonces, por eso que es importante ahí, ¿cuál es mi objetivo de tratamiento en la parte de oclusión? Mi oclusión que yo tengo está estable, la puedo mantener, tengo que modificar, tengo que hacer ortodoso, tengo que reorganizar toda mi oclusión. Entonces, tener claro cuál es mi objetivo de tratamiento en lo que conlleva lo que es oclusión, ¿ok? Entonces, seguro que en este caso no vamos a mantener la oclusión, ¿sí? Y devolver la parte estética, ¿ok? Pero es importante, pero igual, a partir de eso tenemos que hacer un, a partir del diseño de sonrisa que hicimos, hacer un buen encerado, ¿sí? en el cual tomamos un modelo, hacemos un mock-up, inyectamos con resina bisacrílica, ¿sí? A partir de lo que hicimos en estas impresiones también en el, en el modelo del estudio, inyectamos con resina bisacrílica, ¿sí? Bien, y entonces con esas inyecciones de resina bisacrílica nosotros más o menos podemos determinar cómo queremos que quede el diente, ¿sí? La morfología, la forma, eso es un mock-up para que el paciente vea cómo va a quedar y ver la colusión, la estética, la sonrisa, todas estas cosas lo vamos a ver con un buen diagnóstico y planificación del caso clínico, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos y este es cómo nos va a quedar el mock-up del paciente y cómo aparentemente se va a ver, ¿sí? Volvemos más o menos la morfología que tenía este pacientito, ¿sí? Con su mock-up y bueno, volvimos al diente, sacamos ya el mock-up, el paciente ve cómo le va a quedar esto aquí y lo que hacemos es, vemos y vamos viendo que ya sabemos la morfología que tenemos que dar, que tenemos que buscar ahora es encontrar esto, de este diente miren que hay mucha tonalidad, miren el tercio medio cervical es más saturado, tiene más estas manchas blancas, entonces, más complicado, ¿no? Como complicado hacer una caría, recibe una caría cerámica, no importa, porque hay tanta variedad de tonos, de color y alteraciones, entonces hay que tratar de alguna manera esto homogenizar, mejor, el sustrato en la parte de color, mejorar el color del sustrato, ¿sí? Si yo puedo mejorar el color del sustrato, va a ser mucho más fácil escoger resina o cerámica para hacer estas carillas, ¿ok? y cerámica de alguna u otra forma yo tengo que preparar un poquito más del diente, ¿ok? Entonces, en este caso yo podría trabajar este, haciendo un pequeño aperización de superficie, pero, digo, el sustrato no me es favorable, el color del sustrato, hace muy difícil que yo pueda con resina mejorar estos efectos de mancha blanca y toda esta cosa que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? En el diagnóstico también veíamos que los márgenes gingivales había que mejorarlos un poquito, ¿sí? Entonces, hicimos unas pequeñas gingivoplastías para tratar de contorniar un poquito los márgenes gingivales de los dientes, ¿sí? Mejoramos, ¿ok? Y decidimos a este paciente hacerle aclaramiento dental, ¿sí? Decimos hacer aclaramiento dental que después podemos discutir si no hay preguntas, pero la idea es para mí siempre empezar por concentraciones bajas, ¿sí? Yo prefiero empezar con peróxidos de carbamida al 10%, ¿sí? Y controlar, si el aclaramiento funciona con eso, voy con eso. Si por algún motivo no funciona, ¿sí? El aclaramiento o no va a tener los efectos que yo quiero y no hay sensibilidad, es importante en el diagnóstico, ¿no? Cómo está el color del diente, que es una cosa que no haya sensibilidad. Es importantísimo en aclaramiento dental que no haya sensibilidad. Entonces, nosotros podemos hacer, y empiezo con férulas para ir mejorando el aclaramiento dental, pero voy mejorando pero siento que me falta un poquito. Entonces, y si no hay sensibilidad, ¿sí? Esas son las cubetas que estamos trajiendo. Y si no hay sensibilidad, yo podría hacer una aplicación, una aplicación con este peróxido de hidrógeno en consultorio, con mucho cuidado, ¿sí? Tengo que poner esta barrera gengiva aquí, colocar el celdoempeador e ir controlando, ¿sí? Controlando que no haya sensibilidad, ¿sí? Si hay sensibilidad, yo tengo que parar. ¿Ok? No puedo, no es normal que haya sensibilidad cuando cuando tengo aclaramiento dental. ¿Ok? Entonces, esto es importante que podamos trabajar, ¿sí? Y este, controlar mucho la cuestión de sensibilidad. Entonces, ahí depende mucho cómo manejamos. Por eso, trato de hacer mucho más aclaramiento en casa que en consultorio, ¿sí? Pero, algunas veces necesito hacer una aplicación en consultorio y, bueno, aplicamos al paciente para mejorar el aclaramiento dental. ¿Ok? Y entonces, miren, o blanqueamiento, miren cómo mejoró el sustrato, miren que ya no se ve tan marcado, tan marcado esa parte de manchas blancas, el tercio medio con tercio cervical, o sea, ya está mucho más homogéneo el color del diente y esto me permite a mí poder hacer una mejor restauración con residuos. ¿Ok? Me permite hacer una mejor evaluación y restauración de mis dientes porque el color va a ser mucho más simple de escoger, mucho más simple de escoger y poder trabajar así. ¿Ok? Entonces, aquí es bien importante lo que siempre es hablar de bases estéticas, color, forma, textura, que termina siendo importantísimos de manejar. ¿Sí? Y acá en resinas siempre tenemos que jugar diferentes opacidades de resinas, por eso van a ver, por ejemplo, resinas, en la mayoría de resinas vienen efectos opacos, dentinas, podis, esmaltes, esmaltes con color, esmaltes sin color, o tintes en algunos casos que se usan. ¿Sí? Y lo otro importante que tiene que ver esto de diferentes opacidades y talucidez es que hay que entender cómo es el esmalte, ¿Sí? Y miren las características que yo puedo encontrar en un diente, ¿No? de zonas opacas, de zonas traslúcidas, porque entienden que el esmalte es traslúcido y la dentina es más opaca. Entonces, a partir de ahí yo tengo que entender que tengo que devolver estas caracterizaciones que tiene el diente de zonas de traslucidez y zonas de opacidad, ¿Ok? Que es lo más importante que tengo que trabajar. Entonces, ya en este diente que estamos trabajando, hicimos unas matrices, a partir de la encerada una matriz en la cual tengo que ver dónde tengo que reconstruir todo lo que tengo que reconstruir el diente, ¿Ok? Vamos a reconstruir el diente y aplicamos en estos, en nuestro aislamiento, ¿Ok? Probamos que nuestra matriz se siente bien con nuestro aislamiento y vamos a hacer todo el proceso de adhesión, ¿Sí? Pues esa adhesión que como estamos trabajando todo en esmalte, me gusta trabajar, ¿Sí? Con grabado total, ¿Sí? Vamos a hacer grabado y entonces uso ácido fosfórico al 37%, es lo que me gusta estar y grabamos, ¿Sí? Grabamos todo el esmalte con ácido fosfórico, no todo, prácticamente son casi carillas, pero en algunos de los caninos no, por ejemplo, vamos a trabajar y ahí tenemos grabado como el efecto de grabado hace esta pequeña deshidratación de los dientes y vamos a poder trabajar, ¿Sí? Yo en la actualidad estoy usando estos adhesivos del adhesivo ámbar universal, ¿Sí? Me gusta muchísimo porque cuando estoy en dentina no grabo la dentina y va a haber muy buena adhesión en dentina, entonces este ámbar universal funciona bastante, bastante bien, pero el esmalte va igualito, no hay problema, porque el esmalte lo grabamos siempre que vamos a usar estos sistemas adhesivos, vamos a grabar en esmalte, sí, siempre se graba esmalte, entonces grabo el esmalte por 30 segundos, ¿Ok? Seco y aplico sistema adhesivo, ¿Ok? Como sistema adhesivo fotopolimerizamos bien, es importante tener un buen equipo de fotocotivación, ¿Sí? Eso es fundamental, siempre tienen un buen equipo de fotocotivación, al final preguntamos o discutimos en un momento que ustedes quieran, ¿Sí? Y resinas, en este caso lo hicimos con víter, ¿Sí? Yo digo, FGM tiene varias resinas, pero para mí la parte estética, ¿Sí? La parte anterior, yo trabajo con vitra, ¿Ok? Con vitra es una resina que más me gusta para el sector anterior, ¿Ok? Ahí vemos la gama de color que tenemos, entonces tenemos translúcidos, ¿Sí? Tenemos el transopal, el transene, tenemos para valor, para algunas zonas aumentar el valor, podemos trabajar un poquito, un valor alto y mediano, ¿Sí? Si quieren resaltar un poquito, y los efectos esmaltes, ¿Ok? Que tiene esmalte blanco, esmalte B1, A1, A2, A3, y las dentinas, ¿No? Dentina o A0, que es blanco, casi blanco, blanco, dentina 1, A2, A3, entonces tenemos muchas dentinas que trabajar, es mucha gama de colores en las cuales podemos trabajar, ¿Ok? Entonces, pero como yo ya mejoré el color de sustrato, entonces vamos a trabajar con esmalte, prácticamente, en este caso, yo voy trabajando con esmalte A1, ¿Ok? Entonces, las caras palatinas, caras linguales, yo las hago con esmalte, ¿Sí? Entonces ahí está, pongo la matriz, y sobre la matriz pongo la resina y voy generando, ¿Sí? Cada resina. Entonces, utilizamos y yo voy haciendo todas las caras palatinas, ¿Sí? Todas las caras palatinas, todas las caras palatinas, perdón, un segundito. Ahí está. No sé si se cuelga, se cuelga un poquito. ¿Ok? Hago todas las caras palatinas de todos los dientecitos, todas las caras palatinas, pero me falta forma de generar puntos de contacto. Solo hago un esmalte, ¿Sí? Resina esmalte, es el que me gusta usar, porque estos son dientes que no tienen tantos efectos de traslucidez, tienen un poquito, pero no hay tantos efectos de traslucidez. Y de ahí, ¿Cómo hago los puntos de contacto? Con una matriz prefabricada, ¿Sí? Prefabricadas, estas aquí, por ejemplo, que me permiten poder, son las que usamos para el sector posterior, ¿Sí o no? La uso para el sector anterior, y de esta forma, yo la pongo de forma vertical, en posterior la usamos horizontal, en anterior la uso de forma vertical. Y de esa forma yo aplico resina en proximal, ¿Sí? Y miren cómo voy generando los puntos de contacto entre todos los dientes quesitos, ¿Ok? Entonces, la evaluación domencial, distal de todos los dientes, y vamos generando los puntos de contacto, ¿Sí? Los puntos de contacto con estas matriz excepcionales. Luego aplico en el tercio incisal, ¿Sí? Aplicamos dentinas, lo tratamos alargando de los dientes, y esto aplicamos dentina, ¿No? Aplicamos dentina para perder esos trazos de la morfología, no se ve esa unión entre esmalte y entre el diente y la resina, no se vean esas zonas de unión, entonces usamos una dentina, ¿Sí? Lo aplicamos un poquito de resina de traslúcido, ¿Sí? En algunas zonitas en el borde de incisal un poquito para dar un efecto más de traslucidez en el borde de incisal, y terminamos con el efecto de esmalte, ¿Sí? Voy a colocar esmalte a uno, si tú quieres que sea un poquito más claro, puedes usar esmalte B1, puedes usar las resinas de valor, ¿Sí? Las resinas de valor en la última capita, pueden usar un poquito, si quieren, y ahí estamos, fotoactivamos, ¿Sí? Vamos a fotoactivar cada incremento, ¿Sí? Y luego, yo aplico glicerina, ¿Sí? Glicerina sobre la capa de los dientes y vuelvo a polimerizar, ¿Sí? Glicerina y volvemos a polimerizar todos los dientes y luego de eso tenemos que hacer toda la secuencia de pulido, ¿Sí? Toda la secuencia de pulido de los dientes, ¿Ok? Vamos a ver el seso, vamos a ver viendo las líneas de reflexión, ¿Sí? Toda esta cosa con discos off, vamos moviendo las líneas de reflexión, los anchos, vamos viviendo los anchos visuales, con fresas multilaminadas puedo dar la forma de mamelones, peripimatíes, ¿Sí? Con cauchos, vamos a ir a sacar los brillos, cauchos, discos, vamos a sacar los brillos, espinales, felpas, escobillas de dióxido de aluminio, todo, ¿Sí? Felpas, o todas estas felpas de diamoflets, también muchísimo, y la pasta de pulido, ¿Sí? Diamoflets, también, estos son pastas de pulido que funcionan bastante, bastante bien para el acabado final, ¿Sí? De las restauraciones, ¿Sí? Entonces, vamos a tener ahí, todo eso se puede ser pulido, pero aquí, y es así como nos quedan, ¿Ve? Todos los dientesitos como nos quedaron, entonces, el caso clínico que empezó desde, desde, este, desde la morfología de los dientes, de analizar la sonrisa, de evaluar la opulsión y de ver las características de la forma de los dientes, ¿Sí? El color del diente que teníamos, y mejorar el contorno gingival también, nos estaban quedando diferentes los contornos gingival, son unos pequeños retoques de la sencilla, entonces, esta forma multidisciplinaria y una evaluación integral de este caso clínico, pudimos, pues, haber resuelto con el bloqueamiento, con el aclaramiento, con el uso de las resinas y todas esas características que nos permitió poder devolver la parte estética y funcional a esta paciente, paciente joven, realmente, paciente joven, ¿Sí? Entonces, para mí no ameritaba colocar cerámica, sino que con resina y un buen diagnóstico de una planificación, pudimos, pues, devolverle toda la parte estética y funcional a esta paciente, ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Igual acá, voy a dejar mi contacto de una vez, mi correo, mi Instagram para poder resolver dudas y la idea, pues, era presentarles este casito en unos 20, 30 minutos que hemos estado conversando, pero poder resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre tratamientos, sobre resina, sobre visión, ¿Sí? todas estas cosas que ustedes puedan tener en Tulas, ¿Ok? Entonces, ahí está mi Instagram para que me puedan seguir, no sé, si hay preguntas, dudas, ¿cómo estamos doctores? Doctor, yo tengo una pregunta, ¿cómo maneja la posible presencia de burbujas, ¿no? de aire en la elaboración de las resinas? Entonces, es importante, cada vez, cada vez tratamos de hacer menos incrementos de resina, ¿Sí? Menos incrementos de resina, eso es un... El gran problema es que si yo hago incrementos de resina, incremento tras incremento de resina, ese poner incremento va a generar que pueda generar una burbuja entre un incremento y otro, ¿Sí? Pero cuando yo hago esta técnica de estratificación es por una cuestión de jugar con diferentes opacidades de resina, ¿Sí? Por eso, y lo que importa también es cómo dispenso la resina de la jeringa, ¿No? A veces sacamos una bolita, un pedacito, hay que sacar un bloque de resina, ¿Ok? Entonces, sacar un poquito de la resina con la jeringa y con una espátula sacar el bloque de la resina. Entonces, así yo un bloque y ese bloque lo voy condensando. Los excesos de la resina lo voy retirando del viento, ¿Ok? No es que, uy, pongo un poquito, ah no, saco otro poquito más, pongo un poquito encima y otro poquito encima y ese poquito y poquito que voy aumentando, ahí eso le puedo también generar burbujas, ¿Ok? Entonces, esas son, en la manipulación de la resina es fundamental tener esos cuidados, ese es el primer cuidado que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con eso ahí, ¿No? Ese incremento que vamos a colocar. Ahora, eso va en la parte jugando con estratificación. Seguro que es una cosa que también pensaron los fabricantes, ¿Sí o no? Los fabricantes pensaron y entonces ahora están sacando resinas, ¿Sí? Que son casi de color universal, ¿Sí? Entonces, esas son cosas que se están trabajando en la actualidad y pues están, se están teniendo, ¿Sí? Estos colores, ¿No? Que, por ejemplo, este Vitra sacó su resina que se llama Unique, ¿Sí? Que son un solo color, pero hay que tener cuidado, para mí estas resinas funcionan bastante bien. ¿Cuándo tengo dientes que no tienen tantos efectos de traslucidez, ¿No? Y opacidad, ¿No? Que se ven de esa forma los mamelones, bordes incisales bien marcados y con esa traslucidez, alo incisal, todas esas cosas, entonces ahí sí voy pensando que va funcionando bastante bien estas resinas monocromáticas, ¿Sí? Que son las Unique, ¿Sí? Que te permiten un efecto más, más familiar. Pero, bueno, están sacando estas resinas y se están probando hasta qué punto se puede trazar con una sola genita de resina a devolver. Yo, este, tengo mis dudas todavía, pero bueno, están, están las casas comerciales que están sacando, FGM ha sacado la Vitra Unique, y entonces vamos a ver cómo va dando y en qué casos sí y en qué casos no. Entonces es una forma también de evitar burbujas entre los incrementos de resina, con estas, con estas nuevas resinas de color universal o monobloques que son, no monobloques, monobloques son más cool, pero para el interior son estas resinas de color universal. ¿Ok? Entonces es una cosa que se puede trabajar bastante. Ok, doctor, una especie de resinas camaleónicas. Teóricamente sí, pero, 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 el camaleónico, yo voy más a una cuestión de que tiene que darse cuenta en este grado para mí, más importante que el croma, que el psicolosis, va de uno a uno, y se mimetiza con el a uno, con el a uno, es más importante encontrar tanto la opacidad y la traslucidez que tienen los dientes. ¿Sí? Eso es mucho más importante, ver copiar, si es que tiene mucho, qué tanto, qué tanto grado de opacidad tiene un diente para poder trabajar y tratarlo de copiar, ¿no? Entonces, eso es una cosa más importante que deberíamos de trabajar cuando, cuando trabajamos con resina, ver la opacidad y la traslucidez de los, de los dientes. Ok, doctor, aquí tenemos unas preguntas, el doctor Eddie Franco se la pregunta, ¿por qué usamos glicerina al final del tratamiento? ¿Por qué? Porque la última capa de resina siempre es la famosa capa inhibida de oxígeno, y esa es la famosa capa que permite yo poner un incremento sobre otro y siga uniéndose y hay una buena unión entre incremento e incremento de resina. Pero la última capa que yo ya no necesito esa famosa capa inhibida de oxígeno. Entonces, cuando yo tengo me acabe porque está en contacto con el aire, entonces la última capa no va a polimerizar porque está en contacto con el aire. Al poner yo glicerina y volver a polimerizar, esa última capa se polimeriza también. Y entonces, cuando yo hago el acabado de pulido, eso va a conseguir mejores resultados de acabado de pulido porque ya está polimerizado. Entonces, una de las cosas importantes para tener un buen pulido es tener una buena polimerización de la resina. Entonces, esa última capa es importantísima tenerla bien pulimerizada. ¿Y esa glicerina es una glicerina especial o es la que encontramos en cualquier farmacia? Venden, venden, venden especialmente para hacer esto, pero la que encontramos para farmacia es importante, la que usan esa misma glicerina. Tiene que ser la vasacuosa para que ustedes lo puedan lavar, ¿sí? La vasacuosa. Entonces, le encuentran en las farmacias o las que usan para ecografía. Si no, alguien se ha hecho ecografía, le ponen una glicerina a vasacuosa y sobre eso pasa en el ecógrafo. Entonces, es más o menos lo mismo. ¿Por cuánto tiempo es el fotocurado con la glicerina? 20 segundos. Siempre la polimerización, por lo menos 20 segundos. Entonces, siempre que polimerizar 20 segundos por lo mínimo, ¿sí? Como mínimo. Después, si polimerizas más, mejor. Ok. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Johanna Guillén. Pregunta, si se realizan carillas directas, ¿cada cuánto tiempo se tiene que volver a realizar su chequeo? Y si ya se está poniendo amarilla la carilla, ¿se puede hacer de nuevo pulido? A ver, es importante. El mantenimiento va por una cuestión de riesgo estomatológico, ¿sí? Acuérdense, los mantenimientos que hacemos, los controles de mantenimiento de cuidado de evaluación del paciente, es el riesgo estomatológico que aprendimos siempre en pregrado en odontopediatría, sobre todo, que nos hablaban del riesgo estomatológico. Y uno a partir de ahí va viendo cuánto tiempo tiene que controlar su paciente, ¿ok? Entonces, dependiendo de este riesgo estomatológico, si es alto, son cada dos meses, si es moderado cada cuatro meses, si es bajo, cada seis meses aproximadamente, ¿ok? Pero cuando nosotros creemos, mientras más restauraciones en boca tengamos, nuestro riesgo estomatológico aumenta, ¿sí? Al aumentar el riesgo estomatológico quiere decir que hay que controlar más seguido. ¿Cuánto debería de control de las carillas de vecina? Debería controlarlo aproximadamente cada cuatro o seis meses. No normal, cada cuatro o seis meses que hacemos unos controles de limpieza. Y ahí vamos controlando y hacemos un pulido, podemos repasar el pulido de las restauraciones, ¿ok? Para guardar el brillo. Ahora, si cambió de color, es un problema, las resinas no deberían cambiar de color, puede perder un poco el brillo, sí, porque por el uso se va perdiendo el brillo, pero el color no puede cambiar. Si cambia el color, es un problema que esa resina estuvo mal polimerizada, ¿sí? Entonces ya no es un problema de la resina, es un problema de tu equipo de fotopolimerización. Entonces hay que tener buenos equipos de fotoactivación, no cualquier equipo polimeriza bien una resina, ¿ok? Entonces, que endurezcan una resina con el equipo de polimerización, es suficiente, tienen que tener un buen equipo de polimerización para que esa resina esté bien polimerizada, para que el pulido se mantenga, el color sea estable, la adhesión sea estable en el tiempo. Entonces, el gran problema, muchas veces los fracasos de las restauraciones, uno de los grandes problemas es por una mala polimerización, ¿sí? Pareciera mentira, pero una restauración fracasa por tres factores, problemas de oclusión, problemas de mala adhesión, o mal, usamos mal el protocolo de adhesión y mal los sistemas adhesivos, o todo lo que usamos está mal polimerizado, y ese es otro problema. Entonces, esas tres cosas son las cosas que hacen fracasar una restauración, ¿sí? Esas tres cosas. Entonces, miren lo importante que es tener un buen equipo de polimerización, a veces nos preocupamos por muchas cosas, por comprar tantas cosas en el consultorio, y la pregunta es, ¿qué equipo de polimerización tienes? Y a veces no tenemos buenos equipos de polimerización, y esos son los principales problemas de fracaso de restauraciones. Entonces, cambio de color muy rápido, ¿sí? Que en seis meses, un año me cambia mi color una resina, lo más probable es que estuvo mal polimerizado. Ok, entendiendo, aprovechando esta recomendación de usar un buen equipo de polimerización, el doctor Sela nos pregunta, ¿qué tipo de lámparas usted recomienda? Ah, difícil, no difícil, porque ya entramos en la parte comercial, pero a ver, si me preguntan a mí qué tipo de polimerización, yo, es importante que tengan trabajos de investigación, el problema es que yo no, si ustedes ven clínicamente, ¿cómo ves que una lámpara polimeriza bien o no polimeriza bien una resina? Dicen, si está duro, no está duro, si no, y vas a ver que todas las lámparas polimerizan y te ponen duras las resinas, más pones la lámpara de humildad y también te polimeriza la resina y te ponen duras, pero eso no es importante, entonces, ¿qué es importante ver? Que tengan trabajos de investigación, entonces, que tengan un soporte científico y eso es importante, que entren a Google Académico o pongan lámpara de polimerización y si sale la lámpara que tú quieres comprar, compra, ¿sí? Si han hecho trabajo de investigación, compra, porque quiere decir que está estandarizado para hacer trabajo de investigación porque están polimerizando bien. ¿Qué equipos de polimerización tenemos buenos en el mercado? ¿sí? Entonces, es Valo de Ultraden, 3M, que me entienden, Vivadén y Boclar, Kerr, y SDI, yo creo que son las 5, Coltene también tiene, pero yo no sé si Coltene está trayendo equipos de polimerización acá a Perú, pero estas son las 5 o 6 equipos de polimerización que no son baratas, son caras, pero son los 6 que creo que tienen trabajo de investigación y que uno puede decir que esto funciona bastante bien, porque al final esto es loco, porque una resina fracasa, un adhesivo fracasa y le echamos la culpa al sistema y el adhesivo no sirve, la resina no sirve y lo que estuvo mal no fue la resina ni el adhesivo, fue el equipo que nos ponía y eso bien y entonces ahí está uno de los grandes problemas, pero para mí esas son las marcas de lámparas que pueden funcionar bastante bien. Ok, doctor, aquí tenemos otra pregunta, la doctora Aire Vilca pregunta si usa alguna pasta especial en el momento de pulido o solo gomas. Uso gomas y uso pasta de pulido, entonces ahí le puse la pasta de pulido, la llamamos Petzel de FGM también, pero son pastas diamantadas de 0.5 micra de granulación, con esas funcionan bastante bien si uso pasta de pulido. Pero cualquier pasta de pulido va a funcionar bien, no solo porque estás ahorita ahí, no, cualquier pasta de pulido 0.5 micra de espesor para resina. Ok, tenemos otra pregunta, el doctor, la doctora Paola, ¿cuál sería la secuencia ideal de pulido? Secuencia ideal de pulido, si uno hace la morfología bien en la manipulación de la resina que ustedes vieron que a mí me gusta más, siempre me gusta hacer la morfología en la manipulación, no me gusta dar mucha morfología con este, con este, con lo que es este, este, manejo de materiales con fresas, con discos, esto, entonces yo trato de dar más la morfología, ok, un segundito, entonces, ahí lo voy a poner de nuevo, más o menos, cuál es la secuencia que yo uso, entonces, ¿qué hago primero? Es más o menos, quito el exceso de cervical, quito el exceso de cervical, es adhesivo que se mete a nivel cervical con un bisturí número 12, luego con discos voy como que nivelando, voy a necesitar si algo no me quedó parejito, luego voy dando la conformación de las líneas de transición o estas líneas de espejo y uso, hay sí, un poquito de discos softens medianos, ya no voy a los más gruesos porque la morfología inicial trato de dar la mejor con la manipulación de la resina, de discos medianos con cesas multilaminadas podría ayudar a alguna caracterización o marcar alguna caracterización además, trato de no hacerlo, manejar esto, manejarlo más con los pinceles, por ejemplo, pero puedo manejar, pero después voy las secuencias de granulaciones y de gruesos a finos, prácticamente yo grueso no uso porque la manipulación, el grueso me desgasta, me da, me da un poco de forma y la forma la trato en la manipulación de la resina, pero después uso cauchos medianos, discos medianos, sí, cauchos medianos, discos medianos, sí, y luego voy a cauchos y discos finos, escobillas también medianas y finas, sí, de ahí aplico lo que son escobillas de dióxido de aluminio, esa verdecita que está en la parte inferior izquierda, felpas, sí, felpas o discos de felpa, ok, que voy usando con pasta de pulido ya, sí, y esa es la secuencia que prácticamente doy, sí, entonces a partir de eso le ponemos pasta de pulido y eso me permite a mí poder devolver el brillo, el brillo a los dientes y poder conseguir esta característica de buen pulido de la superficie del diente, ok. Gracias doctora, aquí tenemos otra pregunta, la autora Fanny Vargas consulta con qué material toma la impresión del modelo de diagnóstico encerado para que le sirva de guía para la resina. A ver, yo puedo hacer estas guías para mock-up o guías para hacer las caras palatinas de esto o con silicona para adición y lo hago con silicona de condensación pero de laboratorio, entonces la silicona de condensación de laboratorio es mucho más rígida, ok, ese uso para hacer, ahí vieron que el mock-up dice con silicona de adición y lo que es la cara palatina le dice con silicona de laboratorio, silicona de condensación pero para laboratorio que es mucho más rígida que la silicona de condensación que usamos para boca, ok, entonces esas son las siliconas que más me gusta usar, o uso silicona de condensación para laboratorio, o usamos siliconas de adición. Ok, pregunta además, ¿en un paciente joven se recomienda hacer aclaramiento mixto o solo en consultorio para mejorar el resultado? Aclaramiento, sí, aclaramiento es tener mucho cuidado, ok, entonces esto seguro que aclaramiento y tengo un curso de 3, 4 horas, tengo cursos de 8 horas de aclaramiento dental, ¿no? Entonces, este, siempre aclaramiento se usa de menos a más, siempre usamos tratamientos de bajas concentraciones en casa y si estos no tienen buenos resultados, o sea, no hay sensibilidad y no aclara, paso a un tratamiento en consultorio, si no empiezo por un consultorio, porque un consultorio es muy agresivo y muchas veces decimos, ah, no es que miento, es normal que haya sensibilidad, cuando estamos en consultorio, sí, muchas veces genera sensibilidad, pero generar sensibilidad no es bueno, sí, no es bueno generar sensibilidad, es un problema generar sensibilidad, acuérdense que nuestros pacientes vienen al consultorio porque generamos sensibilidad, sí, entonces, este, ahí está, ahí está el problema, ¿ok? entonces, yo igual, los invito, tengo un curso que está realizado, grabado, es un curso de aclaramiento dental grabado de cinco módulos, donde vemos todo el diagnóstico, selección de color, selección de materiales, las técnicas, esto, y no hay una receta para hacer que nos explicamos, la parte química, la parte biomecánica, el mecanismo de acción de la, de los aclaradores dentales, cómo funciona, entonces, yo los invito, eso está en la plataforma del doctor Roberto Tello, ¿sí? Ahí pueden encontrarlo, el curso, entonces, los invito, me mandan un, este, un mensaje por Instagram, yo les mando el link para que, para que vean ese curso, y este, y ahí explicamos mucho el aclaramiento dental, el aclaramiento dental, hay que tener mucho cuidado, porque todos están pensando, una receta para hacer aclaramiento dental, y no, y no hay receta para hacer aclaramiento dental, ¿sí? Hay, cada paciente es independiente, el diagnóstico hay que tener muy, muy en claro el diagnóstico que tenemos que hacer, y a partir de ahí poder darle, cuál es la, el tratamiento, el tratamiento adecuado, yo a veces cambio, yo, yo pongo, perezo de caramida al 10%, subo a 16, hago una aplicación de consultorio, bajo, perezo de caramida al 10%, entonces, cada caso, voy variando, esto aquí, entonces, es importante, pero, como regla general, empiecen de menos a más, vayan por tratamientos más conservadores, y después aumenten, si es que no funcionan estos tratamientos conservadores, ¿qué quiere decir que no funcione? No aclaren, no haya sensibilidad, porque, estas son mis dos cosas que tengo que siempre evaluar, si hay sensibilidad, tengo que tener cuidado, y si no aclara, ¿sí? Son las dos cosas que yo tengo que controlar en un tratamiento de aclaramiento dental, que no haya sensibilidad, y cómo está el color del bien, entonces, eso es fundamental que tiene que trabajarse, ¿ok? Entonces, de menos, empiecen, casa, casa, casa es lo más importante, empezar, y después, yo les cuento por qué, porque, por ejemplo, en Europa, está prohibido ya hacer tratamientos de blanqueamiento con peroxido de hidrógeno en altas concentraciones, el máximo de peroxido de hidrógeno que permite usar es 6%, o 6% o 7%, no más en Europa, o sea, ya no se puede aplicar más de 6%, ¿sí? Entonces, este peroxido de hidrógeno en altas concentraciones no se usa en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo va cambiando, entonces, todo es bajas concentraciones en casa, o en consultorio, pero por otro lado, con bajas concentraciones. Doctor, una consulta, en el caso del uso del peroxido de carbamida al 10% e incrementando, viendo si es que no se genera sensibilidad, ¿cuánto es el tiempo máximo que podemos usar este peroxido? A ver, en diario se usa aproximadamente de 2 a 4 horas, ¿sí? En primer lugar, 2 a 4 horas es suficiente, o sea, pero no necesitamos más, ¿ok? Ahora, ese es por día. Ahora, ¿cuánto tiempo hacemos un tratamiento, aclaramiento? ¿Una semana, dos semanas, tres semanas? No lo sé. Va dependiendo de esto que estamos viendo. Yo voy controlando a mi paciente. Se aclara y no hay sensibilidad, se aclara y no hay sensibilidad. Entonces, si aclara y no hay sensibilidad, yo sí. ¿Cuánto para? Cuando yo no aclara, eso me puede pasar en una semana, en dos semanas, en tres semanas, cuatro semanas, y eso es lo que tengo que controlar. Yo controlo a mi paciente cada dos o tres días. Cada dos o tres días el paciente tiene que ir a hacer toma de color y controlar si está teniendo sensibilidad o no está teniendo sensibilidad. Porque si tiene sensibilidad, o tengo que parar o tengo que bajar la concentración o no poner todos los días. Un día sí, un día no. Entonces, miren todas las cosas, todas las variaciones que tenemos que tener en cuenta dependiendo de cada caso clínico. Claro, es un tema muy a tener en cuenta, ¿no? Y como bien dice, el manejo va a ser personalizado. No va a haber un estándar para todos los pacientes, sino que cada paciente va a reaccionar diferente al tratamiento y hay que estar monitorizándolo, ¿no? Por eso es importante entender cómo funciona químicamente, cómo es el mecanismo de acción, dónde actúa, cómo actúa. Entonces, toda esta parte que normalmente no nos dan en las clases de aclaramiento dental, Porque dicen, usa esto, usa lo otro, y es más una cuestión de marketing que uno ve en los cursos. Entonces, muy pocos profesores enseñan la parte de cómo funciona, cómo se hace, cómo seleccionar, cómo evaluar, cómo diagnosticar, todo, qué caso, cómo manejar cada caso clínico. Entonces, por ahí vamos y es una de las pasiones que tenemos, que estamos enseñando en los cursos de aclaramiento dental de una forma diferente, ¿sí? Van a ver que cada vez que yo hago un curso de aclaramiento dental probablemente no muestre, muy rara vez muestre un caso clínico, más enseño cómo funcionan estos materiales. Entonces, es importante tener mucho cuidado porque el aclaramiento dental parecía un tratamiento fácil de hacer, muy de marketing en el consultorio, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso está, pongo luz, no pongo luz, vale la pena usar luz, no vale la pena usar luz, y realmente está demostrado que no sirve luz a luz, ¿no? Entonces, toda esa cosa tenemos que entenderlo antes de hacerlo. Doctor, otra consulta, ¿cuánto es lo que podemos nosotros aumentar la dimensión vertical utilizando resinas? Utilizando resinas, es que la idea de aumento de dimensión vertical no es una cuestión de cuánto aumento de dimensión vertical con resinas, cuánto aumento la dimensión vertical con cerámica. Lo importante de entender esto es que el aumento de la dimensión vertical va dependiendo de tu análisis de opción, ¿ok? Y tú puedes colocar, puedes aumentar, no hay problema, uno, dos, tres milímetros, o sea, normalmente cuando somos un aumento, no aumentamos dimensión vertical, aumentamos dimensión vertical, o sea, pérdida de dimensión vertical, realmente hay cuando uno pierde dientes, cuando uno pierde el diente completo, pero si se fue desgastando, no hay pérdida de dimensión vertical, lo que hay es, se va desgastando los dientes y va habiendo una erupción pasiva de los dientes, entonces perder la dimensión vertical no hay. Lo que hacemos en el tratamiento es un aumento de la dimensión vertical pero terapéutica, ¿sí? Entonces, no es que aumento la dimensión vertical porque perdí, sino que aumento porque necesito aumentar el espacio suficiente para poder dar morfología y esto funcione mejor, ¿ok? Entonces, es un aumento de dimensión vertical terapéutica. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando aumentamos dimensión vertical de forma terapéutica, muchas veces aumentamos muy poco, un milímetro, dos milímetros, ¿sí? Máximo tres, ¿sí? En algunos casos falta cuatro milímetros, ¿sí? Pero más de eso, ya es muy raro que aumentemos tanto dimensión vertical, ¿ok? Entonces, pero la mayoría de los, de los, de los, del aumento de dimensión vertical son dos a tres milímetros y eso, uno puede trabajar con cerámica, con resina, va dependiendo del caso clínico, si hay casos clínicos, yo tengo pacientes que he hecho aumento de dimensión vertical con cerámicas y casos que he hecho aumento de dimensión vertical con resina y de qué depende del diagnóstico, pacientes de alto riesgo de caries, yo prefiero usar resina, pacientes erosivos, apretamientos, esto, prefiero empezar con resinas y estabilizarla con resina y si en algún momento puedo cambiar la cerámica o cambiar la cerámica, pero muchas veces y depende también del tipo de preparación de cómo están mis dientes, entonces hay mucho cuidado que hay que tener en consideración cuando uno aumenta la dimensión vertical pero si yo voy a aumentar dos o tres milímetros que es lo que normalmente hacemos aumento de dimensión vertical puede ser cerámica o resina, no hay problema, eso es una cuestión que ya un diagnóstico decide el material, pero no hay problema en aumentar, lo que va a variar es la técnica con la que yo hago, si yo necesito aumentar 0.5, va a tener que hacer técnica más directa o técnica inyectada, pero si yo quiero hacer indirectas necesito 1.5 a 2 milímetros, si yo voy a aumentar 2 milímetros de espesor probablemente de dimensión vertical, si yo ese espacio de 2 milímetros prefiero hacer de forma indirecta, pero si voy a hacer 0.5, la hago directa, entonces va más que toda la técnica, pero yo puedo trabajar volumen, no hay problema, lo importante es dejar una exclusión estable, eso es más importante. Ok, doctor, la doctora Erlita Coronel nos pregunta, ¿cuánto tiempo de vida aproximado tienen las carillas de resina? Las carillas de resina van a tener el tiempo del cuidado que le dé cada paciente, estamos, entonces, una restauración de resina en promedio debido a dar 4 a 8 años, por lo menos, de 4 a 8 años debería ser un promedio que se maneje en las resinas, cualquier restauración con resina, ¿sí? Ahora, esto puede fracasar por problemas de oclusión, por problemas de maladección, por problemas de polinización, que hablamos, entonces, es un problema de por esas razones que fracasa una resina, hay casos que te duran 10, 15 años, 20 años la resina y va a funcionar bien, no hay ningún problema, y hay casos que duran un año, pero más que fracasos de la resina, como resina no hay tanto, ¿sí? El fracaso va por un problema que no controlaste la oclusión o el paciente apretó, comenzó a cruzar y va a romper lo que tú hagas, pero va a romper cerámica, va a romper esmalte, va a romper todo, ¿ok? O tu proceso de adhesión estuvo mal hecho, no hay problema, proceso de adhesión mal hecho y proceso de polimerización también mal, o sea, si tu mala adhesión y mala polimerización no va a durar, pero entonces no hay problema de la resina, el problema de esto y la oclusión que es fundamental siempre controla. Doctor, y estos tratamientos en el caso de, por ejemplo, lo que nos acaba de definir como término y como siempre digo, ¿no? Uno cada día aprende algo, entonces, este levantamiento de dimensión vertical terapéutico que a partir de ahora lo voy a llamar así, ¿tiene que estar siempre o es necesario siempre acompañarlo con férulas? Lo que pasa es que, imagínate, ¿qué conseguimos? Y, pues, hay que irnos a muchos cursos, no hay buenos cursos, por ejemplo, un amigo tiene un gran curso ahorita de férulas que es lo que ha gustado huertos, un buen curso de férulas, y entonces, pero, algo es un modo, me vas preguntando, ¿qué conseguimos con una férula? ¿Cuál es el objetivo de una férula de protección que normalmente usamos? Que todos los, en la férula, tengamos todos los contactos de todos los dientes, primer punto, que todos los dientes contacten la férula, ¿ok? Y luego que, que cuando yo haga protusiva, funcionen los incisimos inferiores en la férula y les ocluyen, posteriores, y cuando haga letalidades, los caninos inferiores hagan guías caninas, eso busca una férula, ¿verdad? Si tú vas a pensar, y yo hago una reconstrucción con resina de todos los dientes, tanto arriba como abajo, de todos los dientes, hago, eso, y le doy guía anterior y una buena oclusión que todos los dientes contacten, ¿no será que mi reconstrucción con todas las dientes estoy consiguiendo el mismo objetivo que una férula? Sí. Entonces, por ahí va. Entonces, si yo estoy dirigiendo bien la oclusión, yo puedo trabajar sin férula, ¿ok? Puedo trabajar. ¿Cuál es mi problema? Que ese es un problema al tener una mala oclusión, sí, eso puede generar. Pero mi problema de apretamiento también no va por una mala oclusión, va por un problema emocional. Entonces, hay pacientes que han desgastado todos los dientes porque no solo tienen una mala oclusión, sino también son, están tensos, son apretadores, ¿sí? Entonces, hay pacientes que son apretadores, van a apretar sobre el diente, van a apretar sobre la resina, van a apretar sobre la cerámica, todo lo pueden romper. Entonces, en esos casos donde yo diagnostico que no solo es un problema de oclusión, sino también un problema de estrés emocional, de esta parte de apretamiento tal, de los bruxismo, ¿sí? Ahí es donde yo digo, ok, necesito colocar un protector de férula, una férula protectora para evitar que todas mis actuaciones se rompan. Así como se rompieron el esmalte, así como se va a romper la cerámica, la resina también. Entonces, necesito colocar un caso. Pero la férula van a estos pacientes y yo pienso que en un momento van a apretar involuntariamente. Muchísimas gracias, doctor, por todas sus respuestas. Revisando el chat, ya no hay más preguntas. Entonces, yo encantadísima de haberlo escuchado y haber compartido con usted y haber absuelto algunas dudas que por ahí tenía gracias a sus respuestas. Agradecerle infinitamente la presencia en esta sala virtual y también agradecer, aprovechar la oportunidad para agradecer a la señorita Sara Arce, que es representante de FGM, quien proporciona y nos puede ayudar con el uso de las resinas y nos puede orientar en el caso de estas las resinas que nosotros podamos usar para hacer este tipo de tratamientos. Yo por el chat les voy a enviar su número de contacto para que quienes deseen puedan tener informes al respecto de los productos que ella tiene, la puedan contactar y también les voy a proporcionar el correo electrónico para que se puedan comunicar con ella. Encantadísima, doctor, de haber compartido con usted este viernes científico y esperamos contar más adelante con otros temas. como bien dice usted, tiene una gama de temas muy interesantes que todos estamos interesados de escucharlo en otra oportunidad. Nuevamente, de repente profundizando un poco más este tema, el tema de hoy o tocando otros temas diferentes en cuanto a aclaramiento, en cuanto a lo que es el manejo de carillas directas, es muy variado los cursos que usted sabe que llevar, entonces estaríamos encantadísimos de volver a contar con su presencia, doctor, así que permítame comprometerlo para más adelante Dios mediante y si usted está dispuesto de volverlo a tener aquí. No, total, muchísimas gracias al Colegio Encontrófico de Arequipa, doctora, a Sarita, gracias por la invitación, para mí ha sido un gusto y sí, después como que meter una, la idea de todo que podemos ser y ver un caso clínico realmente, cómo resolvimos un caso clínico, ¿no? Entonces, igual ahí tienen mi contacto en Instagram, con todo gusto, cualquier duda adicional que quede, con toda confianza me escriben, ahí vamos respondiendo, vamos conversando y poder resolver cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza en el mundo me escriben, sí, a veces me demoro un poquito en escribir, pero siempre en responder, pero siempre estamos ahí y con todo gusto, para mí es un placer, yo digo, una de mis ciudades favoritas, siempre digo es Arequipa, no es mentira, yo dicté un diplomado en Arequipa, no sé cuánto tiempo, como 10 años, creo que estuve yendo casi todos los meses a Arequipa, casi 8 o 10 años seguro y este, y nada, para mí es un gusto siempre compartir con ustedes, cualquier duda que tengan, es un placer para mí poder ayudarlos con todo el gusto del mundo, espero. Muchísimas gracias doctor, Dios mediante y esta situación de pandemia mejore y nos pueda dar oportunidad de regresar a la presencialidad, pues contar con usted ya de manera presencial, las puertas del colegio ontológico están abiertas siempre para usted, muchísimas gracias, muy buenas noches estimados colegas, hemos terminado nuestra sesión el día de hoy agradeciendo la participación de nuestro ponente y la presencia de ustedes en esta sala virtual esperamos contar con ustedes nuevamente en otro viernes científico, muy buenas noches, muchas gracias. gracias.